¿Qué es el sector de Alicante? Realmente de los que peor lo están pasando han tenido que parar su actividad al 100%. En otros sectores están funcionando a medio gas, pero aquí han tenido que parar su actividad. Llevamos ya seis meses y los pronósticos nos indican que al menos vamos a estar otros seis meses. Por tanto, hemos querido que ellos directamente, los artesanos, le trasladaran sus necesidades y su situación a la subdelegada, que ella los recogiera y a su vez pudiera hacer de puente con otras administraciones para intentar que los pongan en el mar y que se acuerden a la hora de ayudarles. Porque consideramos que es cultura y que la tenemos que defender porque si estas empresas desaparecen va a ser muy complicado que podamos tener unas fiestas como las que tenemos en toda nuestra provincia. Muchas gracias por venir y muchísimas gracias al alcalde por invitarme y a los empresarios por recibirme. Como os ha dicho el alcalde, yo me sumo completamente a las palabras del alcalde. Lo que ha dicho, estamos viviendo momentos muy, muy complicados. Es una pandemia inédita que está golpeando duro a todos los sectores económicos, pero sí es verdad que a unos más que a otros. En unos se puede uno reinventar más que en otros. Hemos visitado, bueno, yo le dije, ha sido sobre todo también iniciativa del alcalde, le dije, llévame donde tú creas que más lo necesita. Y decidió que teníamos que venir a este sector. Porque si bien es verdad que hay muchos sectores económicos que lo están pasando mal, como ellos me han explicado, este echó el cierre y están cerrados completamente a cal y canto. Es decir, no se pueden abrir ni de 8 a 9 ni de 10 a 11. Es decir, en ningún tramo horario porque hasta que no vuelvan a comenzar las fiestas no podrán volver a abrir estos talleres. Así que mi preocupación por todas las familias que dependen de este sector, por las necesidades que están pasando, yo les he ofrecido desde luego mi colaboración, conocer la situación en la que se encuentran. Y les he trasladado que lo que sí que puedo hacer es de correa de transmisión con el Gobierno, con la Generalitat, y decir que tiene que tener mucha más visibilidad este sector. Porque este sector también contribuye al turismo. Cuando hablamos de turismo, no solamente es sol y playa, sino que también estos son tradiciones artesanales, tradiciones identitarias que no las podemos perder. Porque si alguna empresa de esta sierra no puede volver a recuperarse, estamos perdiendo conocimiento, estamos perdiendo identidad. Así que mi preocupación por eso. Y trasladaré, les he dicho que junto con el alcalde, con la Generalitat, nos comprometeremos a venir un día a hacer una reunión con ellos, más técnica. Pero en principio, sobre todo, hacer de correa de transmisión de sus necesidades, de sus problemas y trasladarlo allí donde sea necesario, que es al Gobierno y a la Generalitat. Así que muchísimas gracias por estar aquí. No tengo más que decir que es muy triste la situación que estamos viviendo, pero que de momento no tenemos la vacuna, es la vacuna o un tratamiento eficaz. Estamos trabajando en ello. Ya se está en la tercera fase. Vamos a ver cuándo se puede empezar a implementar esto, pero todavía nos vienen momentos difíciles. Así que animar a todo el mundo a la responsabilidad, corresponsabilidad, para que cuanto antes salgamos de esta, muchísimo mejor para todos. Así que muchísimas gracias. Bueno, cuando hablo de correa de transmisión es que yo he recogido hoy aquí, desde luego, problemas que ya teníamos. Pero en principio, quiero trasladar que este sector tiene que tener visibilidad. Cuando hablamos de sectores identitarios de esta provincia, nadie tiene que olvidarse de moros y cristianos. Es una parte importante del turismo, de la tradición, de la cultura. Eso por una parte. Segundo, esto es cultura también. Vamos a trasladarlo no solamente a los organismos que correspondan, sino también al Ministerio de Cultura lo haremos llegar. Pero quiero que ellos nos trasladen de verdad las necesidades a ver de qué manera se puede ayudar a este sector para que no muera. Para que no muera el conocimiento, para que no muera la tradición, para que cuando llegue el momento, no sabemos si en primavera o cuando llegará el momento, hayan podido sobrevivir el máximo posible, aguantar lo máximo posible. No sé cómo, yo ahora no te puedo materializar aquí cómo les podremos ayudar porque estaría mintiendo, pero sí trasladar lo que ellos me han dicho. Así que yo creo que el ayuntamiento, también antes ha estado hablando conmigo el alcalde, desde el ayuntamiento van a intentar también hacer una línea de ayuda, en la medida de lo posible, también para este sector. Así que entre todos vamos a ver qué se puede hacer. En principio lo que yo he dicho hoy es que recojo las peticiones aquí y lo trasladaré. Si se va a crear una comisión para ver en qué medida está afectando eso, ya nos reuniremos con el alcalde, con la llenadita y veremos qué se puede hacer. Yo hoy he venido aquí a recoger de primera mano las impresiones que me llevo de este sector y creo que son muchas las necesidades que tienen, porque todavía el horizonte es bastante incierto. O sea, nos quedan meses muy difíciles y vamos a ver de qué manera podemos trasladar que este sector es tan importante como otros sectores económicos. Estaban teniendo una línea de trabajo para ir, tanto a tener unas ayudas a nivel estatal o a nivel europeo, por la diferencia que tiene este sector. Es cierto que es un sector económico, igual que lo están pasando muy mal todos los sectores económicos en Villena, a nivel estatal, pero este tiene unas características especiales, es que va con un conocimiento muy diferenciado y encima un conocimiento identitario y cultural, como bien ha dicho el señor alcalde. Si desaparecen estas empresas, por supuesto desaparecen nuestras fiestas, que bueno, pero es que no solo desaparecen nuestras fiestas de Villena, es que desaparece gran parte de todo el sector del conocimiento de la artesanía festera, no solo en la provincia de Alicante, sino en toda la comunidad valenciana y a nivel estatal. Por supuesto, se ha quedado, que vamos a tener, me tienen que dar cita para tener una visita y en Valencia y trasladarle esto. Ellos ya lo tienen en cuenta y justo mañana tenían una reunión con el director general de la artesanía para ver, hacer ese estudio. Y bueno, estamos trabajando en ese sentido. Si ahora, con la visita de la subdelegada, tenemos todos los frentes, desde el Gobierno estatal a través de ella y el Gobierno autonómico, yo creo que se puede hacer una gran labor. Lo que sí que es cierto es que esto es un ejemplo de que o se trabaja unidos y se trabaja de maneras coordinadas, o no podemos resolver problemas. Cuando existen problemas y conflictos de estas características, todos tenemos que ir de la mano. Las instituciones locales, todas las empresas artesanas y vinculadas al sector de la artesanía festera y luego todas las instituciones. Y en eso vamos a trabajar para ver de qué manera. Esto no ha venido, yo no soy igual de otinista, no es una cuesta solo de que venga una vacuna. Va a costar mucho el que la sociedad española y la sociedad villena llegue al espectáculo como si vivía de masas. Va a costar, porque luego puede venirte la vacuna, pero psicológicamente que la gente llegue otra vez a sentirse cómoda va a generar secuelas. Pero tenemos que ver cómo podemos adaptarnos, porque esto es precisamente la parte positiva de esta circunstancia de ser que nos adaptamos. El ser humano es muy adaptativo, la resiliencia en las empresas y ahí es cuando tenemos que trabajar. Y bueno, la casualidad es que es un justo hoy. Precisamente quería tener una reunión con ellos. Estamos aquí ahora y ya se les va a concretar a tener un encuentro y empezar a tener toda la información que vamos a trasladar. Gracias. El que hayan venido a visitarnos ya es bueno, porque no se acordaba nadie de nosotros de este sector para nada. Ni nos nombraban ni nada, entonces, por algo se empieza. Y sobre el sector de cómo está, un día, un día total, total. Es que nosotros llevamos ya seis meses, entonces estamos peor que otros sectores. Seis meses y a cero ingresos. Ahora vienen otros seis como mínimo, entonces, y estamos pidiendo ayuda a ver cómo aguantamos para no cerrar. Si cerramos, que es un par de meses en enero, así, ya hay empresas que me han comentado de cerrar, no volvemos. Y si no volvemos nosotros, no vuelven las fiestas de este, ni del otro, ni las de Villena, ni escuadras especiales, ni trajes tan chulos de Villena. Y todo eso se va al traste. Ni visita a Villena nadie. Que es uno de los sectores que funciona en Villena. Porque aparte de… porque el zapato está chungo también. Entonces, el sitio es lo de la ciudad que cerremos ya, a ver dónde se va Villena. No tenemos nada. Entonces, estamos viendo lo que va con todo esto para ver todo eso. A ver si el ayuntamiento, la generalitat, la diputación… Hasta ahora, la diputación, ni la generalitat, ni nadie nos ha hecho caso. Ni nos nombran. Solamente el ayuntamiento que es nuestro de Villena, que está intentando de meternos aquí ayudándonos, como la visita de hoy. Pero ahí estáis, vamos, no hay más. Entonces, Paco, ¿hay una previsión de seis meses? Nosotros de durar no lo sé. No lo sé. Hay unas empresas que aguantarán más, hay otras que a lo mejor han aguantado menos. Tienen locales de alquiler por pagar, habrán otros que los tienen pagados, pero… Se necesita mucho y es que los gastos los estamos pagando como si estuviéramos trabajando. Entonces, ahí está el problema, que se está pagando todo como si estuviéramos abiertos. Entonces, es imposible, es imposible. Y no hay razón, llega un momento y ya no se puede hablar. ¿Cómo se recibió el otro día la noticia de la consellera que dijo que hasta que no haya vacuna… Sí, exacto. A ver, para nosotros la noticia fue bastante dura, porque ya de por sí es duro para todo nuestro sector el que día tras día nos estén llamando nuestros clientes, suspendiendo las fiestas, como para encima recibir… Llevamos… Ese, como si fuera una apuñalada, ¿no? Porque, a ver, que nosotros estamos a favor de todo lo que es la vacunación y de que la enfermedad es lo primero. Pero, claro, el no aparecer en ningún sitio, pues para nosotros… Te hunde. Nos hunde mucho. Y el recibir esa noticia cuando ya hay personas de otras poblaciones para el año que viene que nos están llamando casi al 100% suspendiendo las fiestas a raíz de esa declaración, pues para nosotros es muy duro. Nosotros ya llevamos seis meses teniendo… Nosotros ya llevamos seis meses teniendo un daño psicológico, porque aparte de económico, también llevamos un psicológico, porque el año pasado empezaban las fiestas en marzo y entrando la pandemia nos quedamos descolgados totalmente. Entonces, detrás de ese marzo vino abril y toda la gente llamando por teléfono. Estábamos en abril y ya para octubre ya suspendiendo las fiestas. Entonces, nosotros llevamos un daño increíble moralmente, estamos hundidos y estamos de todo. Y ahora que parece que veíamos un rayo de luz, de esperanza, entonces ya con las declaraciones que tuvieron el otro día, entonces ya la gente está otra vez llamándonos otra vez por teléfono, suspendiendo las fiestas otra vez para julio. Entonces, nosotros estamos hundidos totalmente, totalmente, psicológicos, moralmente, económicamente, que cuando dicen es que la salud es lo primero, sí, pero es que nosotros llevamos la salud muy mal ya. Es inviable que se hagan fiestas de morir cristianos, porque mientras esté el virus y no haya vacunas, es inviable. Pero lo que sí que tienen que hacer es, de una manera de ayudarnos también, si quieren hacer un calendario de fiestas, que vean que en marzo no se puede empezar. Si se puede empezar en julio, que empiecen a hacer el calendario en julio y que lo traspasen hasta noviembre o diciembre. O sea, que lo que no se puede hacer en marzo y en abril y en mayo, que lo trasladen a noviembre. Entonces, nosotros podríamos respirar un poco, ¿me entiendes? Pero que te digan, no, cancelado, 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 cancelado. Llega el banco, 3.500, 2.500 y tú dices, ¿de dónde? ¿Entiendes? Tenemos una angustia que es insuperable y todo el mundo, ánimo, ánimo, ay, se han cancelado las fiestas, ánimo. Y tú, sí, sí, sí. No te sale ni el habla de dentro. Cuando habla la subdelegada de visibilizar este sector, ¿os ha comentado a lo mejor qué tipo de estrategia llevar a cabo? De momento no. De momento quiere que les pongamos el problema que tenemos todos y para hacer ellos un balance, para ver de qué forma podrían ayudarnos. Pero vamos, de momento tienen que saber cuál es el daño perjudicial que tenemos entre todos, pero tienen que saberlo. Porque es que como de momento no nos han hecho ninguna entrevista, ni nos nombran, ni nos llaman, ni nada, hemos tenido que salir nosotros a decir, oye, que todos abren un 60, un 50, un 90, pero nosotros es que estamos el 100%, seis meses ya que llevamos con esto. Y no nos dan esperanza de momento de nada. No tenemos esperanza ninguna. A ver, y luego que el tema de las fiestas no es solo el alquiler de los trajes. Claro. Es todo lo que conlleva. Igual que está la artesanía del metal, la artesanía del zapato, las modistas, los que venden telas. Entonces llega un momento que a lo mejor la cabeza visible, fiestas de amor y cristianos y casi todo el mundo piensa en los trajes. Pero que somos muchos los sectores que dependemos. Que detrás vemos personas, familias, que vivimos. Para nosotros, la subdelegada de gobierno, las noticias que nos transmite nos han parecido bastante buenas, positivas. Vamos a intentar, pues eso, entre todo el sector, reunirnos, tener una línea, crear una línea nuestra de trabajo para poder ayudar tanto al ayuntamiento como a la subdelegada de gobierno para intentar solucionar esto. Y el paquete de ayudas aprobado por el ayuntamiento, ¿lo veis insuficiente, suficiente? A ver, todo lo que son las ayudas del ayuntamiento son bien recibidas. Cierto es que para nosotros poder subsistir a todo esto, pues también es cierto que son un pelín cortas para lo que nosotros queremos. No nos sirve. Pero todo lo que sea ayuda es bueno.